Este miércoles se podrían quedar sin personalidad jurídica alrededor de unas 25 asociaciones y fundaciones, entre ellas la CPDH y CODENI, por lo que la bancada liberal afirma que votarán en contra de dicha iniciativa y creen que para aquellos que participaron en marchas o actividades del 2018, hoy están viendo las consecuencias, como en el caso de la CPDH. Los que han participado en las situaciones que han venido sucediendo a partir del 2018, pues estemos claros, todos aquellos que participaron en marcha, en las decisiones que el gobierno menciona y que la bancada de Frente Sandinista dice del golpe fallido, del golpe de Estado que le quisieron dar al gobierno, pues definitivamente hoy están viendo las consecuencias. Esto hoy por hoy y todo lo que ha venido sucediendo en Nicaragua, venga de quien venga, sea derecha o sea izquierda, como quieran llamarte demócrata o no demócrata, esto no abona al pueblo nicaragüense ni le está ayudando a la crisis económica que hoy por hoy vivimos en Nicaragua. Agregaron que dicha cancelación de la CPDH va a haber afectaciones a los nicaragüenses ya que la población no va a contar con una organización donde interponer las violaciones a los derechos humanos. Con la cancelación a la personalidad jurídica, a la CPDH por ejemplo, va a haber una enorme afectación para los nicaragüenses en vista que ya no van a poder contar con una institución, con un organismo de la sociedad civil ante el cual poder ir a interponer sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y con la CODENI, recordemos que esta es una organización que atiende a niños vulnerables de diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Vemos con mucha preocupación que cada día el gobierno cierra los espacios de instituciones que han jugado un papel muy importante dentro de la sociedad de nuestro país y con eso pues quienes son los mayores afectados son todos aquellos ciudadanos nicaragüenses que han obtenido beneficios de estas organizaciones. La iniciativa de cancelación fue presentada por el diputado Filiberto Rodríguez, miembro de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional. Según la exposición de motivos del MIGOV, es que dichas organizaciones han incumplido con sus obligaciones conforme a las leyes del país y con no registrarse como agentes extranjeros. Noticias 12, Darlen Tellez